Gracias, amigos de Beacanal, por seguir en sintonía. Gracias, Lázaro Reyes, por estar aquí. Gracias, Karina. Gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Es un verdadero gusto que los dos estén aquí con nosotros. Vamos a terminar estos cuatro años de gobierno platicando lo mismo que comenzamos el primer año de gobierno. ¿Se recordarán? La sorpresita, creo yo, que fue para Semana Santa. ¿Para una Semana Santa fue o no? Fue en el primer año de gobierno o en el segundo año? 2012. Sí, pues, primer año de gobierno. La sorpresa de este gobierno fue que en una Semana Santa nos pasaron un contrato raro que tenía que ver con la empresa portuaria Quetzal, que era la TCQ y la TCB, o no sé qué tantas TC's habían. En fin, ustedes, los dos sindicatos que se quedaron trabajando conjuntamente, porque hubo un sindicato que cláudicó, Dios tendrán sus motivos por los cuales lo hicieron, pues han emprendido diferentes acciones. Y para la buena bendición del guatemalteco, común y corriente, resulta ser que aparentemente se ha declarado un contrato lesivo, o están en esas vísperas, tanto en la PGN como en la Contraloría General de Cuentas. Entonces, cuéntenos, por favor, el tema, cómo va. Pues, al final, primeramente, gracias, Karina, por el espacio que nos da el compañero y yo. Al final, nosotros hemos seguido conjuntamente dándole seguimiento a las denuncias que se han hecho. De hecho, la Contraloría General de Cuentas se dictaminó declarando la anulidad. Y ahí, posteriormente, pasó el balón en la cancha de la Procuraduría General de la Nación. Que créanme que nosotros mantuvimos nuestro escepticismo sobre si verdaderamente se iba a ir sobre esa línea. Y bendito sea Dios, pues, el clamor popular, la anticorrupción que existe ahora, de que el pueblo está cansado de tanto de lo mismo, yo creo que sirvió mucho. Sirvió mucho para presionar. Y al final, la ley estaba de nuestro lado y se dio lo que se tenía que dar. Cuando la Procuraduría declara la anulidad del contrato, créanme que para nosotros fue un gran éxito, como compañeros, como portuaria, porque estamos demostrando que teníamos la razón. Es injusto lo que está pasando a nivel nacional, que los recursos del Estado se están yendo a otro lado, donde no tienen que ir. Y nosotros que generamos utilidad para el país, para la nación en sí, era devastador saber de que una empresa privada se iba a quedar con todo lo nuestro, como era la portuaria que sale y los recursos que utilizábamos. Por eso siempre nosotros pedíamos de una manera u otra la intervención, no solo divina usted, porque aquí de una manera u otra le clamamos bastante a Dios, sino que también a los entes de justicia de nuestro país que fueran objetivos honestos y justos para que de una manera u otra se dictaminara conforme a la ley manda. Nosotros no pedimos ninguna influencia, ni ejercimos ningún poder sobre nadie. Esto denota en contra de toda una estructura que estábamos luchando. Si se da cuenta, David se quedaba corto a la par de Goliat. Nosotros empezamos un movimiento y recordará que todos los conflictos sociales, como siempre se ha dicho en este gobierno, fueron reprimidos a través de golpes, vidas, hubo mucha sangre que se corrió. Nosotros no quisimos tratar, no quisimos jugarnos por ese lado y arriesgar ni someter a los compañeros, sino que nos fuimos por la vía legal. Yo creo que por la vía legal ellos no estaban bien y ese era el punto débil de ellos, la vía legal, porque no tenían de ninguna manera la ley del lado de ellos, al contrario, estaba todo en contra de ellos. Y por ese lado, esa fue la estrategia que utilizamos. Y ahí fue donde la administración, donde el gobierno titubeó, porque ellos imaginaron que nosotros íbamos a actuar con medidas de hecho y no era así. De una manera u otra llevamos cierto desgaste en nuestra estrategia, porque fuimos tranquilos, pudiera interpretarse pasivos, pero no siempre el que cae otorgaba, sino la estrategia fue muy buena, fue muy buen plantear y al final el tiempo da la razón. Créanme que con todo esto, la intervención de la CICIG, nos venimos a dar cuenta que era toda una estructura de gobierno la que había. Pero les quiero contar que no es solo la estructura de gobierno y de burócratas nuevos, aquí había toda una estructura también de las familias poderosas de siempre, porque recordemos que esta TSQ, una empresa fundada con 5 mil quetzalitos, ¿se recuerdan? Porque yo toda esa información de las investigaciones que ustedes hicieron, se supo que una empresa con 5 mil quetzalitos era la que le habían otorgado esa concesión multimillonaria, ¿sí o no, Javier? Sí, Karina, claro. De apellido Castillo. Mire, a través de todos estos procesos, como bien mencionaba Lázaro, en realidad salieron a luz otras sorpresas importantes que nos permitieron también reestructurar la dirección de lucha que se tenía o que se sigue trabajando. Encontramos que el Banco Mundial al final, que se presenta la queja para que no presentaran, para que no le otorgaran el crédito, resulta que el Banco Mundial es socio también en esa parte del negocio. También, posteriormente, encontramos que el GIT Continental también otorga un crédito de, creo, 40 millones de quetzales por ahí, para la situación del negocio. Así que, nos hace ir a evaluar, inclusive, que la plata que prestó GIT, pudo haber sido, inclusive, las inversiones financieras que Portuaria tiene ahí dentro del banco. Y, de alguna manera, la Junta Directiva, ya hoy constituida, debería de estar pensando en eso. Y, además, mire, las acciones en cuanto a la nulidad o la lesividad, porque fueron dos planteamientos específicos. Uno, relacionado con la lesividad, se reclamó de que el tiempo había terminado para presentar un reclamo en función de la lesividad. Pero, fíjese que la escritura pública tuvo una modificación por medio de otra escritura pública, que es la 80, y esa hizo una ampliación del tiempo. Y, de igual manera, hicimos nosotros la denuncia en su momento, por medio de un amparo, exigiendo que no era posible que la Portuaria hubiera exonerado seis meses del pago del arrendamiento, que al final fueron entre cinco y seis millones exonerados, que es a ver en qué bolsa quedaron. Entonces, resulta que ahora, cuando ellos, cuando se presenta la lesividad, dicen, el tiempo terminó para presentar lesividad. Pero, independientemente de que en alguna parte esté específico de que hay puntualmente una fecha, un límite para presentar reclamo por lesividad, no significa que no pueda irse por el lado de la nulidad. Entonces, la PGN casualmente va por el lado de la nulidad. Y, como bien se decía antes, quedaba la expectativa de que si se declaraba la nulidad o la lesividad, por muchas razones, entendíamos nosotros y entendemos todavía que PGN en su momento actuó en contra de todos los casos jurídicos que planteamos nosotros. Obvio que estamos hablando de quién administraba antes PGN. Lo mismo hablo de la Contraloría General de Cuentas, que no se pronunciaba, porque también sabemos que hubo un cambio en la Contraloría General de Cuentas. Y ahora me gustaría igual recordar de que también hubieron actuaciones en cuanto a lo de medio ambiente. Sí, y no tenían licencia. Y, de hecho, sí. No tenían estudio de impacto ambiental. Sigue trabado ese proceso con un contencioso administrativo que, creemos, va prosperando a pausas, pero va prosperando. Y tampoco tienen la licencia de construcción. Y sabemos que TSQ lo que hizo es presentar una inconstitucionalidad en contra del reglamento de licencias de la municipalidad, con el afán de no pagar. Y esto es todo apañado también por la administración de la portuaria. Y, al final, mire, creemos muy certeramente que jurídicamente están mal, de tal modo que la escritura pública le dan vida a base de un reglamento que no fue publicado y que no nació a la vida jurídica. Pero hasta ahí las cosas estaban claras y no se podía plantear una inconstitucionalidad, porque como no nació a la vida jurídica, entonces, ¿contra qué? Pero TSQ, los personeros, los empleados de TSQ, ¿sí hicieron maniobras en el puerto y sí comenzaron a construir? Sí hay construcciones, Karina, pero mire, en ese sentido, solo quisiera concluir la parte que tengo pendiente aquí. Mire, nosotros estamos claros de que la administración, en el momento de Alan Marroquín, que no publicó el reglamento en el 2012, entonces, no había base jurídica. Sin embargo, corrieron el proceso de negociación. Pero, tres años después, publican el famoso reglamento. Y ahora ya lo hace el nuevo interventor, que ahora, pues, ya sabemos que no hay intervención, pero lo hace el vicealmirante de la Infiesta. Y ojo con esto, porque, oigan lo que voy a decir. Sin el temor a equivocarme, lo que voy a decir para mí es correcto. Él sabía que el reglamento no tenía vida jurídica y viene y lo publica tres años después. Y quieren hacer entender de que tiene vigencia y cobra vigencia tres años antes. Y eso no se puede jurídicamente. No hay retroactividad en la ley, por lo tanto, se presentaron inconstitucionalidades. Y se va a caer también por esa vía. Así que, por si el lado de la lesividad no avanza, o la nulidad por la PGN y el presidente de la República actual, nosotros estamos claros que va a avanzar por el lado de la inconstitucionalidad. Que tienen audiencia dentro de menos de 15 días, porque fuimos notificados las partes la semana pasada. La Ministerio Público y la misma portuaria que sale. Y también, mire, ratifico yo algo bien cierto, de que la Junta Directiva hoy en pleno, como un ente colegiado, a estas alturas, si yo no tuve nada que ver como miembro de Junta Directiva en el negocio o en la constitución del negocio, ¿por qué yo a estas alturas como miembro de Junta no he pedido informes técnicos, informes financieros, informes jurídicos del tema del TSQ? No, significa que estoy también apañando como miembro de Junta un negocio que es ilegal. Estamos hablando de la actual Junta Directiva. De la actual Junta Directiva. Entonces, mire, eso suena interesante ver cómo en realidad se van a defender, porque Chor y Consentidor pagan por igual, por un lado, y por otro lado hay omisión de denuncia. Si no puedo yo creer que estemos hablando de ignorancia cuando ha sido público lo que la PGN y la Contraloría han hecho. Ahora, esa parte de ha habido sí un avance físico en la obra, es cierto, pero no hay una supervisión del lado del ente que le corresponde, que es Portuaria Quetzal. Y si ya se fueron por parte de la nulidad, ellos ya dejaron de construir y de utilizar las instalaciones de la empresa Portuaria Quetzal, ¿sí o no, Lázaro? No, no han dejado de construir. De hecho, el socio prioritario, uno de los españoles, que vendió o cedió su 50% más, del 50% de sus acciones a Merckx, según entiendo. Aquí hay empresas internacionales involucradas. Yo sentiría que ya lo ven como un negocio para recuperar el dinero de la inversión, porque ellos muy bien están claros de que se dio durante condiciones no muy transparentes e ilegales en nuestra nación. Al final, yo creo que eso no nos afectaría para nada a nosotros, al contrario, nosotros siempre seguimos en pie de lucha y no vamos a desmayar. El dueño, el nombre que le cambia o quien quiera llegar ahorita a apropiarse las acciones no va a cambiar ni va a ser diferente los dictámenes judiciales que tenemos ni de las instituciones que ya se pronunciaron en contra de TSQ. Eso no va a marcar gran diferencia. De hecho, para el día de hoy, según no me entiendo, pretenden atracar un buque ya con grúas para esa terminal de contenedores que ellos quieren trabajar. De hecho, allá los compañeros están a la espera de todo lo que se pueda dar. Si hay necesidad de hacer medidas de hecho o de derecho, pues se van a tomar las que nos competen a nosotros conforme la ley nos ampare. Al final, creemos... ¿Todas las partes están notificadas de la nulidad? ¿Ustedes tienen alguna notificación por parte de la PGN? No, no tenemos hasta el momento, pero esa información es pública. ¿Conocemos el informe tanto de la Contraloría como...? O sea, que sería bueno ir a recoger a la velocidad de la luz ese documento, porque PGN es el abogado del Estado. Mire, lo que le quiero explicar con los dictámenes que se tienen de PGN y de la Contraloría es que se han adherido a nuestros procesos jurídicos, fuera de la nulidad y la lesividad planteada por estas dos instituciones. Porque eso nos da la razón para desvirtuar todas aquellas actuaciones que ha hecho, por ejemplo, en su caso la PGN, en contra de los otros procesos que hemos aperturado como organizaciones sindicales. Ahora, que por eso le decía yo, que no me preocupa tanto si avanza o no avanza, aunque sería lo más adecuado, que el mismo presidente de la República, que tenía 15 días, y si no de oficio tiene que actuar la PGN en la presentación de un contencioso administrativo. El problema que encuentro yo en eso es la prolongación del tiempo que lleva un contencioso administrativo. Y ahora voy a otra parte que nosotros creemos prudente evaluar. Si bien es cierto que TSQ y TSB vendieron sus acciones en un 60% a APM, el negocio fue constituido con TSQ, no con APM. Así que aquí las responsabilidades y las obligaciones siguen siendo entre la portuaria quetzal, el Estado de Guatemala y TSQ. Ellos tienen que responder. Esa empresita de cartón que nació con 5 mil quetzales, los socios que iniciaron la gestión, ellos son los que tienen que responder. Y cuando vengan en el caso que ya me llama mucho la atención que el señor la infiesta viene y se pronuncia que al momento de declarar la nulidad o la lesividad, portuaria quetzal tiene que resarcir los daños causados y generados a TSQ. Ojo, yo solo quiero recordar que los trabajadores desde el principio estuvimos en total desacuerdo y que pusimos bases jurídicas que aún persisten. Y que entonces los grandes responsables son el mismo presidente de la república de ese entonces, la vicepresidenta de la república de ese entonces, el secretario privado de la presidencia, perdón, secretario general de la presidencia en ese entonces, y Alan Marroquín en su calidad de interventor, Julio Sandoval, y seis miembros más de una comisión que formaron parte de dar el aval de este negocio de TSQ y portuaria quetzal. Entonces, hacia ahí tenemos que dirigir nuestras demandas a futuro, al momento de la declaración de la nulidad. No tenemos por qué como Estado responder cuando hubieron actores responsables y directos que son los que deben de dar la cara en este caso. En este hecho a todas luces. Y no solo ellos, Karina, porque hay que entender que hubieron después de ellos otros actores, y esos otros actores también tienen que aparecer a responder por estar defendiendo incluso, todavía aún, pese a lo que ya se ha dicho, en lo que se ha demostrado. Entonces, tienen que responder. Sí, yo estoy de acuerdo. Son como 15 programas los que hemos hecho de esto a lo largo de cuatro años. Las mismas serán 15 o 20 programas, lo que hemos hecho solo de este tema, nosotros aquí en Beacanal, con repercusiones, ¿verdad?, y con intimidaciones, todos los aquí presentes. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Nosotros como portuaria no tenemos que pagar nada. Al contrario, tiene que ser al revés. Sí, daños y perjuicios, resacimiento y demás. Y fue violentada nuestra soberanía como institución de la portuaria que está, ya que al final trajeron empresas extranjeras que no debieron haber. Y teniendo nosotros la capacidad como puerto de ejercer cualquier tipo de desarrollo en el puerto. Hubiera sido interesante, Karina. Mire, nosotros estamos bien conscientes de que hay que desarrollar y hay que hacer crecer el puerto. Inclusive, el crecimiento debe de estar enfocado en la agilización del almacenaje, el desalmacenaje y los cobros de las tarifas. ¿Y eso por qué? Porque queremos que vengan a redundar, que esa reducción de costos venga a beneficiar específicamente al consumidor final. No al transportista, no al dueño de las mercaderías, sino que directamente al que las consume. Porque si el crecimiento tecnológico y el crecimiento en infraestructura es sólo para beneficiar a un solo sector, entonces las cosas no funcionan así. Para nosotros es que esa reducción de costos debe ir dirigida específicamente a nuestros consumidores y que esos beneficios de esa reducción de costos quede, como le decía antes, y que vaya dirigido a que los consumidores finales, al final, tengamos un desahogo en nuestra economía familiar. Pero es así como se debe de ver y así es como se debe de discutir todo el resto de cosas de manera integral. Pero de principio no se hizo. Entonces ahora las consecuencias son esas. Y que no nos vengan a querer asustar con el petate del muerto, porque al final el vicealmirante la infiesta viene y ya le puso precio de cuánto es lo que hay que resarcir. Él dijo mil millones de quetzales. Y yo me pregunto, ¿sabemos nosotros en realidad cuánto han invertido específicamente? No. ¿Sabemos si la infraestructura hecha ahí o realizada ahí hasta ahora era la adecuada o estaba pegada a los planos de construcción que aprobó la portuaria en su momento? Entonces, grandes dudas hay. Y como bien decía Lacho al final, hay que seguir y dar el último empujoncito para este proceso. Y si ahora nos toca que parar el puerto, nosotros lo vamos a tener que hacer en virtud de que siguen con la necedad, pese a que las condiciones técnicas no se les permiten, atracar un barco bajo esas condiciones. Sí, son unas condiciones antitécnicas, ¿verdad? Claro, no tienen el calado, la profundidad no les permite. Sí, de hecho están esperando para hoy, después de las 14.30 por la marea, supuestamente las condiciones se les prestaban a ellos. La vez pasada también se les hundió una draga ahí mismo. No tienen la capacidad técnica para hacer todo lo que están haciendo y lo están haciendo como que a la carrera, como que el tiempo les está avanzando. Nosotros, sí, como les digo, estábamos indignados por lo que quieren hacer hoy de meter la maquinaria a pesar de que hay dictámenes institucionales con autoridad que respaldan la queja que nosotros hemos hecho ante todos los tribunales de justicia. ¿Qué podría pasar si ellos atracan ahí el buque? Bueno, les voy a contar. Lo que pasa es que si no tienen la profundidad necesaria, el problema es que el buque pueda quedar encallado en esas instalaciones. Sí. Obviamente que podría hacerse maniobras específicas, pero es un alto riesgo el querer atracar ahí un buque bajo esas condiciones. El buque necesita aproximadamente 7.5 metros de calado porque tiene 160 y algo metros de flora o de longitud. Entonces, por longitud no es el problema porque ellos tienen el atracadero para hacerlo. La profundidad es la que no la tienen y necesitarían tener más de 7 metros mínimo entre 8 y 9 para trabajar con una holgura adecuada en esa instalación. Pero de todos modos les cuento que no es solo eso el problema ni tampoco solo lo de la lesividad y la nulidad y los aspectos jurídicos, inconstitucionales y todo, sino que también hay que entender que ellos, aún tengo entendido, no están avalados todavía con el programa de PB&P. Entonces, nosotros necesitamos que por lo menos hoy hagamos una pequeña reunión con el resto de compañeros que son actores dentro del puerto para pensar en las acciones a seguir. Y de hecho, nosotros responsabilizamos por las acciones que se tomen a todos los miembros de la Junta Directiva de la Portuaria que tal por no estar haciendo lo que les corresponde. Y en este caso, tal vez responsabilizar también a la misma SAT por hacer una autorización de un recinto fiscal a esta empresa cuando aún todavía no han terminado físicamente una construcción para... Y cuando todavía se está en procesos legales, pareciese que quieren darle paso apresurado a algo que legalmente no es viable. No procede. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Vea Canal va a estar atento a lo que se dé hoy en la tarde y cualquier cosa hacemos en Gracias en Vivo. Muchas gracias, Karina. Gracias a los dos. Muchas bendiciones. Breve pausa. Regreso enseguida. No se vayan. Regreso eman de casa. Regreso enseguida. Recuperación en Vivo. Regreso enseguida. Un flacío. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el tiempo de Lucas, el tiempo de los asesinatos y secuestros de activistas por el ejército, la policía y también los escuadrones del CACIF y el MLN. Usted tenía 24 años. Sí. ¿Luego vuelve a venir a Guatemala en una época tan peligrosa? Sí, muchas veces he llegado por aquí y en 82 estaba en el Ixil, en las cercanías de Nevaj, cuando Ríos Montt estaba llevando a cabo su programa de aniquilar con las aldeas de la gente maya por ahí. ¿Usted convivió con ellos? ¿Estuvo ahí presente? Sí, sí. Estábamos haciendo una filmación dirigida por Michael Walfors con Jean-Marie Simon y yo y en Nevaj conocí al Mayortito, Mayortito Arias. Ese es el nombre que Otto Pérez Molina estaba usando en esa época y entrevisté muchas veces con Pérez Molina. ¿Eso es producto suyo? Sí, sí. Esa es nuestra filmación. En ese momento yo y Pérez Molina y Jean-Marie estábamos platicando y al fondo hay cuatro cadáveres, cuatro hombres. ¿Quién es él? Ese es mío y a la izquierda es Pérez Molina, Mayortito, Otto Pérez Molina. Y al fondo hay cuatro cadáveres, cuatro hombres capturados que Pérez Molina acaba de interrogar. Y la tropa de Pérez Molina me contó en una manera muy directa, muy detallada, como ellos tenían órdenes que acabar con la gente civil. ¿Quién me contó eso? Su gente, sus capitanes, sus tenientes, sus cabos, su tropa. Hay muchas entrevistas así, se puede ver en YouTube, en el internet. Y también hay más detalle en mi artículo que se oyó en la revista The New Republic en los Estados Unidos en el año 83. Y ellos dijeron que mataron a hombres, a mujeres, a niños, que ellos forzaron a la gente de las aldeas, que ellos hicieron sus propias fosas comunes. Ellos regresaron, regresaron a bombardear las aldeas usando helicópteros de los Estados Unidos. Cuando la gente trató de huir a la montaña, ellos y Tito específicamente, Pérez Molina específicamente, me dijo así, ellos tenían sus escuadrones para perseguir a la gente que están huyendo a la montaña. Y los tenientes y los capitanes me dijo que hay órdenes para matarlos, para matar a esos civiles. También ellos demostraron su método de tortura cuando están interrogando a la gente. ¿Usted estuvo presente en ese momento que estaban interrogando a esos cuatro campesinos que luego usted los vio postrados en el piso muertos? ¿Usted escuchó algo? ¿Estaba usted en el lugar presente? Estábamos en el lugar, pero ellos estaban interrogando a ellos dentro de un cuarto. ¿Usted no podía oír? Podríamos oír, no. Pero vimos el resultado, esos cuatro hombres. ¿Usted los vio vivos y después los vio muertos? No, antes no nos vimos a ellos. Pero la tropa contó, y se puede ver precisamente en el video. ¿Pongamos el inicio? La tropa dijo, nos presentamos a esos presos al mayor Tito, al mayor, pero ellos no quieran hablar. Entonces, así. They have to kill them. Evidentemente, sí. Pero, un hecho importante es que ellos dijeron, y quizás es verdad, que ellos, los cuatro hombres, que ellos eran guerreros, que han portado armas, ¿no? Pero, la gran mayoría de sus víctimas, la gran mayoría, 95% o 99% de sus blancos son gente desarmada, gente civil de las aldeas. Y pregunté específicamente a los cabos, a los tenientes, cuando ustedes entran a una aldea, y ustedes dicen que hay que matar a la gente, ¿no? ¿Hay que matar a mujeres y niños, tanto como los hombres? Y ellos dicen, sí. ¿Y por qué? Porque ellos dijeron que toda la gente, todas las aldeas, todas las familias están con la guerrilla. Y esa idea, esa doctrina, fue la doctrina de Rios Montt, pero también lo de los Estados Unidos, que en ese momento estaba dando armas, helicópteros, dinero, apoyo político, asesores, para apoyar a esa campaña de masacre. Entrevisté con Rios Montt en el Palacio, después de su golpe de Estado. Y Rios Montt me dijo, por cada quien que está disparando, es decir, por cada guerrilla armado, hay 10 trabajando a su lado. Es decir, 10 civiles. Y hay que matar a todos. El señor Francisco Bianchi, un asesor muy importante de Rios Montt. Que ya murió, que ya murió. Sí. Es un reitero. En ese momento, él estaba sentado al lado de Rios Montt. Y en ese momento, él comentó, sí, la gente indígena, él usó la palabra los indios, la gente indígena, todos están vendidos a la subversión. Entonces, hay que matarlos. Así, me dijo el señor Bianchi. Entonces, esa fue la doctrina oficial del Estado de Guatemala, de la dictadura militar de Guatemala. En ese momento, Rios Montt fue el jefe y Pérez Molina fue el ejecutor en el campo. Pero también fue la doctrina de los Estados Unidos. Por ejemplo, varios años antes, el agregado militar de los Estados Unidos en Guatemala, el coronel John Weber, él dijo que el ejército de Guatemala tiene licencia de matar a guerrilleros y guerrilleros potenciales. ¿Qué es un guerrilleros potencial? Un niño o un civil que tiene el potencial de tener un pensamiento en contra del ejército o en contra de los ricos o en contra de los Estados Unidos. Entonces, así fue. Y el otro día, en la sala de extinción de dominios, cuando Pérez Molina estaba tratando de descongelar sus fondos, sus fondos que no están bajo el agua, ¿no? Tuve la oportunidad, brevemente, cuando la sesión terminó, de lanzar varias preguntas al señor general. Y pregunté a Pérez Molina, el expresidente, ¿usted está listo a enfrentar la justicia por las masacres? No solamente por la corrupción, pero por las masacres. Y él contestó, no voy a tocar, ese es un tema que no voy a tocar. También pregunté si él está listo a pagar para los bienes de la gente indígena de las aldeas, sus bienes que fueron destrozados o robados por su tropa durante las masacres, y él no contestó. También pregunté a Pérez Molina si es verdad que él trabajó con la CIA de los Estados Unidos cuando él era jefe de la G2, y también no contestó. Pero yo he reportado en el año 95, en la revista The Nation, en los Estados Unidos, desde fuentes de la inteligencia de Guatemala, tanto como de los Estados Unidos, que cuando era jefe de la G2, Pérez Molina fue pagado por la CIA de los Estados Unidos. Como otros jefes de la G2 también, también como Ortega, Manaldo, Godoy, Gaitán y otros. ¿Ha tenido repercusiones por estar investigando este tema ya durante mucho tiempo? Fue un incidente un poco interesante. Después del artículo que salió en la revista The New Republic en los Estados Unidos en 83, fui invitado a almorzar por un señor que me dijo que tiene un mensaje para mí del ejército. Y ese señor dijo que el ejército quiere que usted, como, repudiar a su artículo, decir que no es verdad, y si no, quizás ellos van a matar a usted. Entonces contestó, es imposible, todo es verdad, son hechos, no voy a cambiar a nada. Pero después de eso, empecé a hablar más con ese señor, y él contó más cosas sobre los asesinatos, sobre las masacres, porque de veras fue la política del ejército de Guatemala. Y he visto esta vez, llegué aquí hace dos semanas más o menos, esta vez, que hoy en día muchos de los militares involucrados en los asesinatos, en la tortura, en las masacres, figuras como el general Quilo Ayuso, el coronel Ovalle Maldonado, y muchos otros involucrados con el base de Cobán, donde ha hallado cientos y cientos de cadáveres, de víctimas. Muchos de esos señores están, ahorita están apoyando al señor Jimmy Morales, en su candidatura para la presidencia. Y el otro día fue muy interesante. El capitán Byron Lima, el preso, dijo que Jimmy es un amigo de él, que Jimmy ha visitado a él en el cárcel, y que Jimmy va a ganar la presidencia con la ayuda de Jesús. Pero hablando de Jesús, el mismo señor capitán Lima, es preso por causa de que es él que asesinó al señor bispo Gerardi. Después de Gerardi publicó... Gracias. 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 Gracias.